Hola, mira, ella nos dice pajarillo. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Buen día, Ale. Aquí estamos, aquí estamos, Ana María, Héctor, Joana. Muy contentos con las noticias de lo bien que nos está yendo en Sal y el Sol y luego de cinco meses en prisión señalado por agresión a su exnovia. Antes también, Itatí Cantonal reacciona a los rumores de que su sobrina está involucrada en un fraude millonario. Aquí tenemos sus declaraciones. Pero el chiste es arrancar la mañana con una sonrisa, como lo vamos a hacer después de ver esta imagen, porque mire nada más la foto que compartió Sebastián, papacito Rulli para celebrar sus 46 años. Está en este grupo de como los buenos vinos estarán de acuerdo. De hecho, Angelique Boyer cumplió años un día antes, le dedicó un romántico mensaje. Dos días antes. Exacto. Sí, ella es del cuatro y Sebastián del seis. Ah, ok. Entonces, mi abaco falló dos días antes. Y bueno, por su parte, Sebastián así agradeció las muestras de cariño. Escribió, happy birthday to me. Ay, qué internacional. Uno más, uno menos. Da igual, siempre con el deseo de disfrutar al máximo cada día y compartir con gente que vibra alto. Yo, yo vibraba con él. Que tendría menos, o sea, parece de menor edad. Cae gordo, con ese cuerpazo cae gordo. Es que más Angelique es chiquilla. Angelique es la que es más chica y él, pues mira, hacen bonita pareja. Cómo no. Y se les ve felices sobre todo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y mira que desde que son novios y además desde que viven juntos, desde que ahora sí que comparten la misma casa, festejan el cumpleaños, deciden juntar el cumpleaños y hacen una comida. El año pasado, debido a la pandemia que nos sigue azotando, no se pudo realizar. Y este año tampoco se pudo realizar esa comida porque los dos se encuentran trabajando. Están trabajando. Se juntaron el cumpleaños, fueron el canelo y su esposa. ¿De qué fiesto, no? Pero ellos sí se echaron un fiesto, ¿no? Que fue la banda El Recodo, los tucanes de Tijuana. Pues es que, mira, el canelo tiene para dar y repartir. Y ahora con tu gasolinería tiene más. Sí, va a tener más. Bueno, como dice el periodista Mario de la Reguera, donde hay dinero, no hay miedo. Y lo que tiene él es fanes, lo que tiene de sobra él es fanes y dinero. Exacto, y se nota. Así es. Alejandra Guzmán estuvo ayer en casa de su mamá, doña Silvia Pinal, a unos días de que fue dada de alta del hospital. Vean esta foto que compartió, que dice, el amor cura todo. Felices de nuevo en casa. Varios medios esperaron a la roquera a la salida, pero emprendió la huida en su camioneta sin dar ninguna declaración. La foto bonita, pues están dos hermanas con doña Silvia, pero sí les faltó un poquito de hacerle un cariñito a doña Silvia Pinal, ¿no? O sea, un retoque, dices tú. Un retoque, unos lentes oscuros o algo para... Y su pelito, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, yo creo, también a verla con el pelo relamido, ¿no? Como todos estaban sin maquillaje, pues dijeron las tres de una vez y la subieron así, sin filtro. Pero vamos a doña Silvia Pinal. Sí, digo, no es lo importante, lo importante es que está sana, pero sí o un filtrito, la dejas así y un filtro, nada más porque estamos acostumbrados a verle su boca siempre pintadita, su peluca. Muy cuca, muy cuca. Ella se cuida mucho, nada más por eso. Pues sí, hombre. Pero lo importante es que está sana. Está sana. Eso sí. Vámonos con Itatí Cantoral. Ella está en medio de la polémica porque según una revista de espectáculos, una de sus sobrinas está ahora sí que acusada de cometer un fraude millonario con la venta de unos cubrebocas. Itatí Cantoral rompe silencio y esto comentó. Así como al frente. Chicos, por favor. Los amo, los amo mucho, chicos. Y ustedes saben que amo a mi sobrina y a mi familia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Pero si es verdad lo que publicó la revista, Itatí. Gracias, gracias, por favor. Es difamación, Itatí. ¿Pienso a demandar? Chicos, por favor. No tengo que tomar algún tipo de acción. Es que mejor me meto, mi amor. Ya, por favor. Ya, chicos, por favor. Ay. A ver, Itatí, por favor. Den un chance, por favor. Ándale, este caso le involucra. O sea, ¿cuál es el tema de los cubrebocas? Le dieron unos cubrebocas a vender y firmó un pagaré, una cantidad millonaria. Ocho millones, ¿verdad? Ocho millones y la chava se llama Itatí Cantoral, pero sí es un hombre real porque es hija de su hermano Roberto. Y acuérdense que además de Itatí, una hija de Roberto también se llama Itatí Cantoral porque se llama la matriarca de la familia. Claro. Entonces, Itatí Cantoral tercera. Pero involucran a Itatí porque se llaman igual. O sea, es un homónimo. Ah, pero sí sucedió con la sobrina. Pues la revista muestra las pruebas, muestra el pagaré y hasta el momento la sobrina no ha dicho absolutamente nada. Pues ya tendrán que investigar las autoridades, ¿no? Las autoridades tienen que ponerse las pilas para investigar si le va a pagar, si no le va a pagar y más que nada, pues la imagen de Itatí, que es la famosa de la familia. La sobrina incómoda. Ay, pues, a mí. Sobrina incómoda. Ay, Anita, te están dando mucho material para tu sesión. Mucho, ¿eh? Los famosos de la familia justicia. Pues esperemos, ¿no? Esperemos que se pronuncie. Claro. En las próximas horas, Itatí Cantoral. Porque ella siempre es bien amable con los medios, siempre se paga. Pero hay que tener cuidado en temas legales. Yo creo que no puede hablar, ¿verdad? A veces uno cree que por decir algo no estás haciendo nada malo, pero puedes caer en un error y eso ya fregó toda la investigación. Entonces, cuando hay situaciones legales, a veces entender que no quieren hablar. Pero también la bola crece, la bola se hace más grande, se va haciendo más grande. Un comunicado, un este... De pronto también un breve tuit y eso. Sí, o que el papá de la chica salga de... Pero es que pues aquí no interesa el papá, interesa Itatí. Sí, Itatí. Muchos youtubers, porque la plataforma decidió eliminar videos en donde se menciona Just Top y dejar de monetizar esos videos. Entonces andan muy enojados. Pero hablando de ella, justamente de Just Top, ella, recordemos, está en prisión preventiva, pues Ainara, quien interpuso la denuncia en su contra, quiso hacer algunas aclaraciones sobre este caso y espera que ninguna mujer vuelva a ser expuesta y sobre todo tampoco revictimizada. El delito cometido por Jocelyn H. Es diferente al delito que fue cometido por Carlos R., Julián G., Nicolás B. y Axel A. Por lo que son procesos diferentes y van a tiempos diferentes. Es por eso que pues se libró una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos. Lo mismo de que son procesos diferentes. No significa que un caso sea más importante que el otro. No significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos. Solo pues como le acabo de mencionar son procesos diferentes. Y bueno, dicho esto, quiero seguir con el caso de Jocelyn H. Para empezar, mucha gente piensa que ella solamente ejerció su derecho a la libertad de expresión y que solo dio una opinión. Y pues quiero decir que no. Lo que ella hizo no fue, o sea, no cuenta como libertad de expresión porque esta tiene límites. El video del abuso al que ella hace mención no era algo de interés público ni de interés periodístico. La primera en hacerlo público fue ella. Ahora vamos a explicarles por qué sí cometió un delito. Ella lo describió porque lo reprodujo, lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó mínimo de que se lo mandaron a que se grabó el video de Patética Generación. Mira, pues ya todo el mundo está dando como parte de sus declaraciones, ¿no? De qué es lo que realmente... Pero hay opiniones muy divididas en este caso, ¿no? Mucho, mucho. Hay hasta fans de ella que fueron a ir a la fiscalía a pedir inocencia. Ay, bueno, es lo que te iba a decir. Un atropellado junta más. Exacto. Un Ninel juntó más, ¿no? No, Ninel le pagó a más. Ah, bueno. Sí, sí. Llevó acarreados. Estos eran acarreados. Y hay que esperar a ver, ¿no?, cómo se desarrolla este juicio. Y lo que yo decía, o sea, no quiere decir que porque haya delitos peores no puedas castigar otro tipo de delitos. Que este no es un delito menor, pero me refiero, dicen, ¿por qué no mejor atrapan a los delincuentes? Es que no tiene nada que ver. Los delincuentes es una cosa y los otros delitos, el que sea robar, este, fraude procesal, el que sea, Ah, pues también hay que darle seguimiento. Pero yo sí me sigo preguntando. Yo sí me sigo preguntando. ¿Y los violadores? No, claro. Por supuesto, hay que también tienen que detenerlos. Dicen que están investigando. También les dieron demasiado tiempo con todo este rollo. Claro. Para que se escondieran, se escaparan, se fueran del país. Totalmente. Pero ojalá siguen con ellos. Y lo que hemos dicho en varias ocasiones que nos explicó Carlos Jiménez, lamentablemente al momento de grabar el video eran menores de edad, entonces tiene un tratamiento... Distinto. ...diferente. Subrayado. Porque eran menores de edad en ese momento, pero lo que tenemos entendido es que sí los están buscando. Y claro que divide opiniones porque muchos dicen, oye, con todos los casos que hay, que está ocurriendo ahorita, que se está cayendo a pedazos el país, tanta gente para ir por Just Top, alguien seguro quería ir tras ella, lo que quieran. Los delitos se tienen que pagar, sean mínimos o mayores. Lo que sí esperamos es que las autoridades se pongan las pilas en todos, ¿no? Ya se las pusieron, ya agarraron a uno que se robó dos quesos. Ay, que lo... Ay, no, no. Bueno, pero denunció al final... No, sí, pero se han robado millones, pero al que se robó dos quesos ya no agarraron. Sí, es que lo denunció el compañero. Así que cuidado con mi desayuno, ¿eh? Pero es que eso es lo que nos confundimos, creo yo. O sea, no importa que te robes una goma, una pluma, al final es un acto ilícito. Correcto. Y se juzgará en relación a ese acto. Las autoridades, claro. Pero sí, entendemos que también por falta de las autoridades a veces hay grandes delincuentes que se quedan impunes. Eso sí, sí hay injusticia, pero no quiere decir que... O les dicen, usted disculpe, como al hijo del narco. Sí, también. Que le dijeron, usted perdone, váyase a su casa. Ay, Dios. De todo pasa. Pues hace unos días les informábamos que hubo chipote con sangre porque Luis Miguel sufrió una lesión mientras se bañaba. Pues ya alguien levantó la mano aparte de ustedes y quiere cuidarlo, quiere apapacharlo. Luzma quería cuidarlo. Exacto, pero se trata nada más y nada menos que nos quede Alejandra Ábalos. ¡Oye! Alejandra Ábalos no quita el dedo del renglón, pues insiste en que próximamente se pondrá en contacto con Luis Miguel para juntos ponerse al día, aunque por ahora no ha tenido suerte. No, todavía no, no he tenido oportunidad. Yo creo que en algún momento si se da esta situación, pues lo haremos, yo creo que en privado, ¿verdad? No creo que salgamos a ningún lugar. Ahora él se encuentra en la ciudad de Acapulco, lo cual es más probable, pero no está en una situación, creo, físicamente adecuada porque sufrió una caída y al parecer se rompió el hombro. Comentó que se ha enterado a través de las redes sociales del delicado estado de Salud del Sol, pero tristemente no tiene su teléfono para comunicarse con él. No, no lo tengo, pero él sí puede contactarme cuando él quiera porque yo tengo mis teléfonos a la luz en todas mis redes sociales. A través de los medios de comunicación, igual que ustedes, me entero de repente, me meto a Twitter, a Facebook, a Internet y checo un poco las noticias y así es como me enteré. A la guapa actriz le gustaría tener un encuentro más privado con Luis Miguel. No sé, yo creo que eso es algo un poquito privado que tenemos que hablar él y yo. Es mejor como hablar todo en persona y en buenos términos amistosos y volvernos a reencontrar bonito, ¿no? Y esto respondió después de que Erika Benfield criticó a aquellas actrices que dicen tuvieron algo que ver con el famoso intérprete de La Incondicional. Yo creo que son historias que cada quien puede contar de acuerdo a lo vivido, ¿no? Y yo creo que no estamos aquí para inventarlo, ¿no? Pero se ha vuelto de repente de un interés mediático. Entonces, a veces a mí me dicen ¿y para qué hablas de Luis Miguel? ¿Eso qué les importa a la gente? Y le digo, bueno, si los medios de comunicación me lo están cuestionando, ¿verdad? Yo creo que es porque hay un interés y a lo mejor a la gente tiene curiosidad, pero que no se preste a malentendido, ¿verdad? Que no se preste a que uno se quiere colgar de la fama del otro porque esa es una situación totalmente absurda que no tiene nada que ver por lo pronto conmigo, ¿no? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Pues espera sentada, chula, porque dudo, dudo que te requiera como enfermera, ¿eh? Dudo y mucho, lo dudo y mucho. Estaba buscando la silla. ¿Por qué? Para que se sienta. Exacto. Para que se sienta. Sí, pero está complicado porque realmente ya no hay una cercanía. Está bien que tenga buenas intenciones. Yo creo que ni la hubo. Pues sí sé, hay fotos. ¿Dónde hay fotos? Sí, hay fotos de ella y Luis Miguel, sí. Pero hace como 800 años, De hace mucho tiempo. Cuando ella lo rechazó. Recuerden, tengo todo excepto a ti, es gracias a Alejandra Avalos. Inspirado, inspirado en ese amor. Sí, pero bueno, de eso a que Luis Miguel vaya a querer que alguien lo vaya a cuidar, pues tampoco, ¿verdad? Pero si no le marcó al maestro Manzanero, a sus otras parejas, no creo que le marque a Alejandra Avalos. A los hijos, a la chula. Bueno, a la chula, exacto. Pues oye, imagínate. ¿Cómo quiere que no hable de veras? ¿Sabes qué? Imposible, imposible. Oigan, y más adelante, Vicente Fernández Jr., aclara, insiste en que fue privado de su libertad dentro de la clínica de rehabilitación, que él no iba a eso. Y ya hay demanda en puerta en contra de él. Sí. Más adelante. Qué barbaridad. Ay, ya estamos aquí en trapitos al sol y ya empezaron con el juego de las sillas. Hay fantasmas, ¿viste? Sí, claro. Sí, como un fantasma. Yo quiero proponer el juego de las sillas, ¿no? Era buenísimo. Era buenísimo. Venga, corre música. Un día hay que jugarlo, pero hoy tengo un equipo de investigación muy completo, ¿a quién sale el sol? El mejor programa de la sala. O el fato periodístico. hoy estás como Carlos Trejo, ¿eh? Es que he encontrado unas fotografías insólitas, impúdicas. Impúdicas. Muy fuertes. ¿Qué? De veras. Pues lo siento, pero la primera señalada eres tú, Pablo. Ay, yo. Yo no tengo fotos impúdicas. Miren nada más esto y ustedes juzguen. Vamos a ver las fotografías. Adelante con las imágenes. Ay, orejas de perro. Queremos saber dónde estaba, con quién estaba, quién te tomó la foto. ¡Étale! Esta foto me la tomó Héctor Vargas. Esa me la tomó el guapo. ¿Quién fuera sombrero? Esa me la tomó el guapo. Mira que se te divulga, ¿eh? ¡Étale! Esa me la tomó Shanique Aspe en Acapulco, en la playa de Acapulco. Esa me la tomó Naturalita, ¿verdad? Me la tomó Pamela, mi nuera. Ay, ¿te acuerdas de cada una? Claro, por supuesto. Oye, pero ¿cómo le haces para esas poses? Digo, aparte que estás muy bonita, pero ¿cómo sales tan bien? ¿Sabes qué pasa? El éxito es que no te importe. Claro. Estaba el hotel atascado y yo conseguía una foto, claro que sí. Aunque te volteé naveras. Sí, no me importa. Cuando ponen cara de sexy, es como si estuvieran obrando. ¿Cómo? Parece que estás echando y la calabaza. Pues sí, sí le estoy echando, de hecho, a veces. Así va a ser una cara sexy. La actitud, la actitud. ¿Verdad que está bien la actitud? Oye, ¿nunca se está metido a una mosca? ¿Nunca qué? ¿Nunca se está metido a una mosca? ¿A dónde? Ah. A ver, sí tengo que aceptar que tengo que cambiar de poses. Es más, síganme en mi Instagram. Carcajada, carcajada. 0, 0, 7, díganme qué poses puedo hacer porque te juro que ya no sé. Disfruto la vida. No, sí. Aparte, díganme qué poses puedo hacer. Déjala, escribo. Están nerviosos porque Poncho sale haciendo sus fotos. Una foto para tu saco de Liverpool. Ah, no te burles de Pochito. A ver, pósalo, pósalo. Vamos a ver, disfruto la vida. Una, dos, tres. Ah, ándale. Sexy, sexy. ¿Saben quién les puede enseñar poses sexys? ¿Quién? Pablo Perro. Ay, Perro. Totalmente. Yo pensé que me iba a salvar el día de hoy. No, 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 porque mira, hasta Pedrito sola te puso para qué te pones el trapito. ¿Qué te puso? 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 Esa no sé si se puede enseñar en televisión. ¿Te dijo ten trapito? Sí se pudo enseñar en televisión. Todo eso es tuyo, Padra. Oye, Pedrito ya no tiene edad de estar diciendo esas cosas. Siempre, siempre. Pedrito es un caballero. Pedrito es lo máximo de lo que haces. Por supuesto. Vamos a Pedrito. Oye, tú ensayas las poses. Mira, no la ensayo, pero definitivamente no sale la primera. Le quería preguntar a Pau si es la primera. Por supuesto que no. Hay que tomar este canal café. 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 Por supuesto, porque quiero saber una cosa, así estás neta, ¿no tienes Photoshop? No, lo que pasa es que la dieta es todo. Sí, somos lo que comemos. Pero tú te adelantaste porque hace como 10 años fuiste, ahora sí que el precursor de lo que hoy es el solo fans. Tú y Mariana Garza abrieron su página de fotos muy... Era para un proyecto de ejercicio cuando todavía no existía todo este boom. Pagabas, pagabas por entrar. Y nunca lo pudimos hacer, fíjate. ¿Cuánto pagabas café? No, yo no me metí, pero no me acuerdo. Pero les hice una entrevista y se trataba... Pero ahora ya te pueden meter a un hija para ser en casa. No pasa nada. Sí, era más una cuestión de ejercicio. Además, yo le conozco todo a Pablo. ¿En serio? Porque hubo una época que coincidimos en el mismo gimnasio, claro. Yo nada más desperdiciaba mi dinero. Pero tenías diferente entrenador, ¿no? Yo hacía clases de zumba y él hacía aparatos y todo. Se viene en la cafetería, hermano. Y en las regaderas varias veces coincidimos. ¿Aprendiste zumba? Sí, ¿cómo no? A ver, me enseñaste un pachito. ¡Cállate la zumba de rey! ¡Eso! 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 Busca lo más y tal lo más para vivir sin trabajar. Mira. Oye, este hielmo de la selva de ballet. Conozco todo a Pablo, todo a lo que conozco. Pues mira, ¿eh? Mira. Y ahora vamos con Poncho para ver cómo posa con ese saco. A ver lo que dice Poncho. ¿Por qué nos quieren humillar? Ahí estoy inflando conmigo, Patricio. A ver, ahí está. Esa foto está bonita. Está casual. De revista, ¿eh? ¿No te gusta o sí te gusta posar? Esa sí porque es de los Pumas del Nato. Orgullo, su orgullo. Mira, ahí presionamos mi chamarra de los Steelers. Ay, como que no te... Poncho. Y volteaste así como de... Eso sí. Pero siempre has tenido la misma figura desde que te conozco. Como la garcuija. Siempre has sido como la garcuija. Te cuidas y te cuidas para lo que comes. ¿Sabes cuál es el secreto? Como Maribel Guardias Genética. No. Y no es un secreto. Tú sí tienes un secreto. Ir al baño. No inventes. Es en serio. Creo que Kaffi no va al baño desde el verano del 88. O sea, tienes un metabolismo rápido. O sea, un poquito de ejercicio. Un metabolismo rápido y un poco... No, y hago un poquito... Ya, si hago ejercicio. ¿Qué haces, Poncho? ¿Cuál es tu rutina? A mí su esposa me dijo que es impresionante como todas las mañanas hace una rutina de ejercicio de 20 minutos con unas pesitas como de medio kilo. Ajá. Pero no es constante. Y no con el medio kilo. Hace la misma rutina, pero así llegue borracho, guacareado, dormido. Así, llegue borracho. No, pero voy a ver, hago un poquito de barra, abdominales, lagartijas. Pero de curarse, o sea, no te permites las harinas, los postres. Eso sí, fíjate. O sea, comes bien. Y la neta, a la cerveza sí le meto... ¿Ya ves Kevin? Desayunas, se toma un refresco de cola y un plátano. Es el desayuno todos los días. ¿No te desayunas eso, hijo? La cola y el plátano se llevan bien. ¿Cola y el plátano? Sí, o sea, el refresco de frasco de frasco de frasco. Una combinación. Múltalo por vulgar. Sí. A ver, vueltame. ¡Muéltame! ¿Por qué? Claro que sí. ¿Refesco de qué? Claro que sí. Pásame más información y de fruta. Ay, no, ya no voy a decir. Múltalo, vueltalo a la maquillada. Oye, se come un maminico. Oye, y me encontré otras fotos de una muy guapa compañera también que tenemos, que es Luzma. Ay, no, y así es. Oye, la verdad es que yo sí soy muy fresa en enseñar cuerpo. ¿Por qué te da pena? Con el cuerpazo que tiene. Ay, sí, no sé qué. No se apete. ¿Por qué no se apete? Pero ¿por qué te da pena si tú posaste hasta en traje de bala? Ay, mira, las Sazernergers. ¿Por qué te da pena Luzma? A lo mejor se quedó traumada con el fraude. No sé, como que desde chiquita, ¿no crees que era mi máximo? No se nota, ¿eh? No, por favor. Pero en el concurso, ¿cómo la hiciste en serio si tenías que salir de ahí? Sí, como que salía así medio de... Colmida, pedía colmida. ¿Con ese cuerpo polla? Ah, el brazo, el músculo, el músculo que tiene esta carnalita. No, de verdad, no. Pero sí te da vuelta, ¿eh, poncho? La Soraya Jiménez de... Porque hace ejercicio. Y nunca me imaginé encontrarme fotos tuyas al extranjero. ¿Cómo? ¡Ah, también! Tuyas y sensuales. Nunca pensé decirlo, pero paga su televisión. ¡Ah! Bueno, pues mira. Mira. Tuve que agarrar el cobertor para ahora sí que cuidar lo que hay de más. ¡Híjole! Pero mira esas fotos. Te ves muy guapo. Con una gira de campaña encima. Ahí está más chiquitito. Ya sabes que de pronto la luz ayuda, ¿verdad, Anita? La luz ayuda. Siempre ayuda. La foto que sales ahí de rosa, te veas bien chavo. ¿De cuánto fue? Sí, pues ya fue hace como 20 kilos. Sí. Hace como 20 kilos atrás. ¿Ya antes traías el pelo medio larguillo o no? No, fíjate, solamente un tiempo que lo traje largo porque doné mi cabello. Y ahorita doné mi cabello para que hicieran una peluca oncológica. Y ahorita les hace un homenaje a Peña Nieto, ¿verdad? Ahorita estoy en Paquita, la del barrio. Y para cerrar esto, Carlos Arena. Ay, yo sí soy muy encantado, ¿verdad? Vamos a ver las fotos. Mira, esa es normal. Papi, papi. Ahí estaba yo en el tianguis. Estás guapo, ¿qué? Hoy enseñando el peso. Es que ahí estaba Ramón abajo. Mira, mira esa. Qué guapendón, Charlie. ¿Cómo no? Ya tiene. ¿Ya tiene? Hay un comercial, por cierto, el de... ¿Cuánto? Sí, claro que sí. El detergente. ¿Sí? Con una doña ahí. Ah, Luzma también la he visto en un comercial recientemente. ¿Te pusiste chinito? En sus campañas, sus respectivas campañas. Oigan, no, pese. Son muy normales, ¿no? ¿Qué pasó? Paren todo. Las rotativas, paren las rotativas. Damas y caballeros. Ya se acabó el tiempo. Jóvenes inquietos, pongan atención en su televisor, porque ahora sí... Todo mi dinero. Es momento... ¿De qué? ...de ver las carnes jugosas de... ¡Ay, no! ¡Mamilla! ¡Ah, sí, perros! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vean nada más! En sus parles, Héctor Magas. ¡Apláudanle, puercos! ¡Apláudanle! ¡Mira, Pauline, cómo nos inspiras! ¡Ay, me criticaron porque no hice la cama! ¡Sensual, un movimiento, sensual! ¡Sensual, un movimiento! ¡Más la existencia! ¡Qué foto! ¡La disciplina, nada más! Pero eres muy disciplinada, Ana María. Pues sí, no soy de aquí con mis compañeras, pero... ¡Bueno, ¿esas pierrotas te las dio el fútbol? Ah, jugué fútbol en un tiempo, claro. Ya las quisiera leer, lo decías, Fe. Jugué en un equipo que se llamaba Y tu mamá también. Porque mientras mis hijos entrenaban, nosotros también. ¿Y qué posición? Yo media, posición media. Entonces, sí sé de fútbol un poquito, Poncho. No, sí, sí, sí. Pero más te cuidas mucho, ¿no? Sí, me cuido, pero no tengo ese cuerpo tan flaquito como mis compañeras. Entre Melón y Melón, me hicieron un equipo de fútbol. Con la comida, yo que conozco desde hace muchos años. Lo que puedo, lo que puedo. Oye, pero ¿quién dice que el cuerpo es flaquito y que todas son hermosas? No, eso sí, eso sí. ¿Es en serio? ¡Ven acá! Es lo más bonito que has dicho desde que te conozco. Gracias. Él agarra cuadro, ¿viste? Oye, no sé por qué te da pena los ma... Y mientras se abrazan, más adelante, la última palabra con Gustavo Adolfo Infante va a hablar del famoso actor Raúl Méndez. No se lo pierda. Bravo. ¿Sabes qué, Anita? Te llevaste el bolo. Estoy muy feliz, bueno, aquí en Sale el Sol, de verdad, es un honor tener un mexicano que adoramos, que admiramos, a dos mexicanos chingones. Ustedes seguramente los recuerdan, han estado con nosotros porque han venido a presentarnos y a presumirnos sus hazañas. Y esta vez nos acompaña nuevamente Omar Álvarez, coach montañista, que se ha convertido en guía de Rafa, Jaime, ya están juntos entrenando durante mucho tiempo, se mimetizan y es un placer tenerlos por aquí. Por favor, Rafa, ¿cómo estuvo esta última hazaña? Platícanos de dónde vienes llegando hace dos días. La verdad que venimos bajando de Alaska, tenemos tres días que arribamos acá en México, fuimos a escalar la montaña más fría del mundo, que es la más fría del mundo y la más alta del norte de América, que es el monte de Nali, una montaña que puede alcanzar temperaturas por abajo de los menos 50 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer eso? Alrededor de 26 días duró la expedición que estuvimos en la montaña, 26 días en donde estuvimos cargando 60 kilos sobre nuestra espalda, cada uno de nosotros, atravesamos grietas. ¡Ve las imágenes tan impresionantes! Sí, Alaska, de hecho, el monte de Nali está a 390 kilómetros del círculo ártico polar, entonces el clima es completamente adverso. Vientos de 90 kilómetros por hora, temperaturas de menos 50 grados centígrados, fue realmente una aventura impresa. ¿6 mil metros de altura, dice por ahí? 6 mil ciento noventa y cuatro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque para la gente que no te conoce... Bueno, es que aquí a lo mejor la gente no lo nota, pero lo que pasa es que yo soy ciego, entonces nosotros hemos creado un equipo que se llama Acordada Obscuras, que... Obscuras, evidentemente, por mi ceguera, Acordada es un equipo de montañistas que van atados por una cuerda, y es importante recalcar esto, somos la primer cordada iberoamericana, soy el primer ciego iberoamericano que hace cumbre en esta montaña. O sea, solamente habemos dos en el mundo, creo que hay más astronautas en la Luna que ciegos en el de Nali, ¿no? ¡Bravo! La verdad es que nos pones en una situación de decir, híjole, ¿qué riesgo? ¿Por qué someter a una experiencia, someterte a ti a una experiencia tan compleja, de poca comodidad, donde no te bañas durante veintitantos días, donde pasan hambre, donde aparte no estás viendo por dónde vas, y tú también rifártela juntos y hacer esta sinergia y este equipo, o sea, ¿por qué? ¿para qué? Al final del día, creo que el ser humano busca salir o trascender, reinventarse, y nosotros hemos encontrado esta filosofía a través de la montaña, es el medio en el cual hacemos introspección, es el medio en el cual construimos mentes y cuerpos más fuertes para buscar dar un giro a nuestra vida, y al mismo tiempo creo que nos da la gran oportunidad de mostrárselo al mundo y ver que con supuestas discapacidades, con diferentes edades, bajo distintas circunstancias, las cosas son materializables, que los éxitos son tangibles. ¿Cómo comienzas en esto? ¿Quién te motivó? La realidad es que al momento de yo perder la vista, yo pierdo mi vista a los 18 años, y el deporte se vuelve una herramienta como un psicólogo para mí para depurar emociones y pensamientos negativos, entonces me he apalancado de ello, y gracias a eso he tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas que se han vuelto mi familia, y en este caso es Omar, quien ha sido mi hermano de montaña desde hace tres años, y bueno, estamos soñando con lo más grande, y más que soñarlo, lo estamos haciendo. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! Yo te tengo una pregunta, Omar, tú eres los ojos. La gente que sube cualquier montaña, evidentemente esta es una montaña que demanda muchísimo, es importante que sepan que mientras más subes, menos oxígeno hay, y hay mucha preparación, porque supongo que subiendo, subiendo y bajando, subiendo y bajando para aclimatarse. ¿Cómo hacen esta sinergia entre ustedes dos? Porque, digo, si uno va solo, se puede tropezar, hay riesgos siempre. ¿Cómo es esta unión entre ustedes dos, que es una fuerza que no podemos ver, pero evidentemente la podemos palpar? No, hay obviamente un proceso de mucho trabajo detrás de esto, hemos pasado horas y horas de entrenamiento en la navegación, nosotros nos comunicamos a través de diferentes verticales, la primera es la comunicación no verbal, porque al haber mucho viento, no nos podemos escuchar, entonces tenemos códigos a través del cuerpo, a través de los cuales nos comunicamos el idioma. O sea, se van tocando como claves, ¿o qué? A través de rocas voy golpeando, o a través de mi cuerpo le voy comunicando cosas a Rafa. Otra vertical importante es que él copia mis movimientos, toma mi mochila a través de una cinta, y a través de la cinta es como él va copiando los movimientos que yo voy a llevar. ¡Wow, wow, qué increíble! Y eso nos ha costado obviamente mucho trabajo, cada montaña es completamente diferente. Ahora, por ejemplo, que estuvimos en Denali, llevábamos un trineo en medio de los dos, entonces él no podía tomar mi mochila, entonces tuvimos que reconfigurar completamente la navegación, y esto es algo maravilloso, el adaptarse al cambio, el adaptarse a cada montaña ha sido impresionante. Hubo momentos que estaban allá arriba que se arrepintieron y dijeron, vámonos para abajo. Ya se les acabó el tema de conversación, ya me cuantos todos tus chistes. No, creo que jamás nos arrepentimos porque estábamos totalmente concentrados y sabemos a lo que íbamos. Sin embargo, pasamos momentos muy duros donde nos encontramos en medio de una tormenta donde cada movimiento, cada paso era milimétrico porque nos podía costar un error la vida. Sin embargo, creo que esa misma sinergia en base a la confianza, al respeto, al saber que los dos tenemos familia, personas que nos están esperando a casa, hace que esto sea aún mayor posible, ¿no? Porque creo que la cima, no solamente la cumbre, la cima es regresar a casa sano y salvo. Oye, Rafa, por último, hay muchos chavos que nos están viendo, incluidos mis hijos, que de pronto dicen, es que no puedo, es que tiene que ser rápido, es que eso está muy difícil. ¿Qué le dirías a todos estos jóvenes que no están tan motivados? Mira, yo creo que para las cosas fáciles siempre hay fila, para las cosas difíciles hay un camino de oportunidades, pero pocos se aventuran a hacerlo, hay que salir de esa zona de confort, hay que aspirar a más, hay que querer mejorar, hay que trascender, hay que aprender a conocernos. Y la única forma de hacer eso es romper las dinámicas y las rutinas diarias. ¿Ustedes ahora se dedican a motivar, a entrenar más gente, sobre todo lo que dice Paulina, de los chavos que últimamente quizás están medio deprimidos y tal, ¿ustedes tienen un grupo que forman a gente, a adolescentes? Sí, por supuesto, la gran responsabilidad que tenemos al subir a estas montañas es bajar y contar todo aquello que aprendimos. Siempre, Rafa y yo, hemos dicho que la montaña es nuestra más grande maestra de vida por todo lo que uno aprende allá y tenemos la gran fortuna hoy de bajar y poderlo compartir a través de estos foros u otros más, con los jóvenes sobre todo, ¿no? De que realmente estén alineados a sus pasiones, de que realmente descubran quiénes son y acepten quiénes son para ser quienes deben de ser. Qué gran ejemplo son y la neta, en nombre de todo México, son unos chingones. ¡Bravo! Hola, soy Elisa Hortaliza y te voy a dar la clave para que tu huerto sea todo un éxito. La clave es el mantenimiento. Tienes que tener un muy buen riego. Recuerda de no encharcar tus plantas y tampoco dejar que se seque mucho la tierra. Número dos, abona muy bien y fertiliza. ¿Qué es esto? Puedes aplicar fertilizantes foliares, que son por medio de un spray directo a las hojas, o abono a la tierra, como puede ser, hay muchísimos tipos de abono, estiércol de caballo, estiércol de borrego, lombricomposta, tu composta, y fertilizantes foliares pueden ser el ixiriado de lombriz, puede ser un tecito de plátano que le va a aportar este potasio a tus plantas. Averigua muy bien de todos estos fertilizantes y hazlos por lo menos una vez a la semana. Número tres, deshierva. Quita todas las hierbas para que no estén compitiendo por nutrientes, ni por humedad, ni por sol. Estas hierbas que no te van a dar alimento, quítalos para que las otras puedan crecer muy bien. Número cuatro, aplica preventivos para plagas. Y recuerda que si tienes por ahí insectos, no necesariamente es plaga. Tienes primero que aprender a distinguir cuando ya son muchos y se están comiendo tu huerto o simplemente están por ahí de paso o de visita. Número cinco, observa tus plantas. Las plantas nos hablan. Se empiezan como a entristecer, se empiezan a hacer las hojas, se empiezan a hacer churritos, si les ataca una plaga o a deshidratar y se empiezan a gritar las hojas. Ellas mismas te van a estar avisando qué es lo que les hace falta. Es súper importante informarnos para poder actuar antes de que algo suceda en nuestro huerto. Con estos tips vas a mantener todo tu huerto en armonía y vas a ver que el cultivo de él va a ser todo un éxito. Soy Elisa Hortaliza y continuamos en Sale el Sol. Su opinión sobre la youtuber Just Up y todo esto dijo. A cuatro meses de la denuncia de abuso que interpuso la youtuber Nat Campos en contra de Rix Ricardo N., vinculada a proceso por dicho delito, aseguró que la situación legal sigue su camino. No puedo comentar mucho del asunto legal, pero está en proceso. Creo que es algo que toma tiempo y que nunca... Ahora sí que nunca se sabe exactamente cuánto, pero no puedo comentar mucho al respecto, pero ahí vamos. La hija de Kiko Campos contó que el haberse tomado el tiempo necesario para poder hablar del tema y denunciar fue lo mejor. Yo en lo personal pasé un proceso muy duro en la fiscalía. El día que denuncié, yo sinceramente creo que si yo hubiera denunciado el día que me pasó, no habría podido. Creo que sí, emocionalmente habría sido muy fuerte para mí. La verdad es que creo que lo hice en el momento que tenía que hacerlo, cuando estaba preparada para hacerlo y eso me ayudó a que mi proceso también en la fiscalía fuera mucho más tranquilo, porque yo tenía un poco más procesada la situación, pero sin duda es un proceso que no es fácil y por eso también se tiene que respetar la decisión de cada quien de hablarlo cuando se puede personalmente. La razón por la que pasó todo y por la que decidí hacer todo fue para compartir un mensaje que creo que se dio de muchas maneras y creo que llegó a muchas personas y creo que eso es lo más importante. De la reciente vinculación a proceso de la youtuber Yoselin N., esto comentó. Creo que el tema ahorita es que se haga justicia y que ahora sí que no permitir este tipo de cosas, como que creo que vivimos en un mundo y en un país en donde estaba muy normalizado este tipo de actitudes y nos estamos dando cuenta a poquitos de que la línea no está donde creíamos y que por eso hay que levantar la voz y hablar de esas cosas. Ojalá se lleve la justicia como se tiene que llevar y que todo quede en manos de la ley. Lamentó que los temas de abuso sigan presentes en distintos ámbitos sociales. Creo que es un tema que no solo está en el mundo de YouTube, está en todos, lo vimos en la actuación con también lo que dijo Erendir Ibarra, creo que lo vemos en el ámbito laboral, en cualquier oficina, en cualquier lugar, en cualquier casa de este país y de muchos otros países latinoamericanos. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Totalmente, aquí lo hemos dicho. Antes se permitían muchas cosas por el miedo a hablar, porque no les creían, porque no había esta unión que existe ahora. Lo que sí es real es que la línea de la que habla Nat Campos, no hablando solamente de la libertad de expresión, que tiene un límite, sino de lo que están haciendo hoy por hoy. Y ahora los que se meten a la feria de Chapultepec a grabar cómo se suben en la montaña rusa, eso es un delito. Y no podemos estar aplaudiendo ni ayudando a monetizar a gente que está cometiendo delitos. Entonces ya se tienen que dar cuenta que hay consecuencias. Yo lo decía desde que se metieron a la casa de Luis Miguel, yo decía, es que está mal, y muchos decían, no, está bien, porque es la labor de un reportero. Cometer delitos no es la labor de un reportero. Y si te estás metiendo a propiedad privada, es un delito. Pero qué bueno tienen la nota, no, hay límites, como dicen. Sí, así es, así es. Nadie está encima de la ley. Y solo quisiera agregar que el papá de Nat Campos, que es don Kiko Campos, este extraordinario compositor, me estaban contando que un programa de televisión hace poco solicitó su presencia y que ya su salud está tan mermada que ya ni siquiera puede caminar. Sí, está enfermo. Qué pena. Está enfermo desafortunadamente. Está pero sabrosa. ¿Qué pasó, Pochita? ¿Te ves tardando, bebés? Ya se armó la carnita asada. Ya se armó la carnita asada. Y no sabes cómo me están quedando, ¿eh? Porque mis amigos de Tacarbón, papá Tacarbón, me enseñaron cómo dejar la carne como debe de ser. ¿Quieres probar un pedacito? No, hombre, pero por supuesto, yo traje las tortillas. Órale, pues ármate el taco. Bien espléndido siempre. Échalas ahí, papá. A ver. Te traje este que te encanta, mira. Ay, qué sabroso. ¿Sólo, Luis, en esta ocasión, qué les parece si para darle gusto al gusto viva cholula, viva boluba. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, mi buen Charly? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tacarbón. Bien, tú es feliz de la vida porque no va a estar carbón, ¿eh? A hacerme sentir bien, ¿no? Va a estar muy fácil con nuestra extensión carta que tenemos. Ay, si te crees el muy muy. Ahorita lo vas a checar. A ver, ¿con qué podemos empezar? Cuéntame. Te voy a deleitar con uno de nuestros platillos más populares, que es nuestra sopa azteca. Te voy a recomendar también, como entrada, unas mollejas de res deliciosas. Híjole, no soy mucho de mollejas, pero vamos a ver si es cierto que muy buena. Vas a cambiar de opinión, te lo recomiendo. Esta voz me agrada. Pues a ver, yo te sigo. Hombre, mi Charly, se ve coquetona, ¿eh? Pues ya le damos o qué. Adelante. Rico, rico, ¿eh? Te enseñó bien tu abuelita, ¿eh? Es la receta, es la receta de la abuelita. Vas bien, vas bien, mi Charly. Vamos a ver qué pasa con las mollejas. No, hombre, y con talavera como se debe, ¿verdad? Te dije que somos típico mexicano. Que no, o sea, sí. Y además, algo importante que siempre se agradece, tortillas hechas a mano. De 100 salidas del comar, mi hermano. Yo no soy muy de estas ondas de vísceras, pero me podría volver fan de tus mollejas. No te pases, me tendré que echar otro, hombre. Pero a ver, mientras, cuéntame, ¿con qué podemos continuar? Te voy a traer nuestro mega burrito de arrachera. Es un burrito de casi 20 centímetros. Lleva frijoles refritos, arrachera y queso. Y la estrellada de los cortes, que es un ribeye, ¿qué te parece? Y el cortecito a las brasas. Exacto, como debe ser a la parrilla. Por tu culpa voy a ser fan de las mollejas. Te pasa. Mi buen Charly se tuvo que ir a apagar la tanda, pero me dejó con esta delicia. Burrito de arrachera. Según esta salsa de la que pica, vamos a ver si es cierto. Bueno, ya saben que hay que echarle de todas las salsas, ¿no? Que es lo que cuenta. Rico, rico. Hombre, miren, Charly, cómo me apapacha. Entonces, vamos a partirlo con el pastel, porque además viene en una base de piedra volcánica, entonces mantiene esto calientito. ¿Qué pasó, mi Charly? Estaba yo esperando las tortillas. Eso es todo. Bien, recién salidas del comando. Bueno, yo ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí, así que regresamos al foro mientras me echo un coyotito. Muchas veces hemos escuchado que la autocompasión no es buena, que no debemos sentirla. Luzma, ¿tú qué opinas sobre esta creencia? Está con nosotros el maestro Eduardo Herrera. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar nuevamente con nosotros, director de Centro Himalaya. Y, bueno, pues tú aseguras que más bien es una creencia que hay que romper, ¿correcto? Sí, porque a menudo pensamos, Luzma, que autocompasión es tenerse lástima, es derrotarse y por el contrario. A mí me parece que es sensibilizarnos, que hay que ser amables con nosotros mismos, porque de otra manera nos estamos juzgando todo el tiempo si somos muy altos, muy bajos, muy gruesos, muy delgados, si nuestra complexión nos gusta, si somos muy exitosos o no. Entonces, mirarnos hacia adentro con empatía y dejar de ser nuestros peores jueces, nuestros peores policías, me parece que eso hace que estemos en un mejor entorno acompañándonos. ¿Cómo nos ayuda a ser autocompasivos en la vida? O sea, que para ser mejores, pero ¿cómo empieza ese proceso? ¿Y cómo diferenciarlo en eso? De pobrecito de mí, me siento mal. Básicamente, cuando estamos escapando de nosotros mismos y estamos descargando nuestro enojo en los demás y no nos sensibilizamos con el hecho de que todos los humanos fracasamos, nos equivocamos, cometemos errores de juicio, errores de decisión, pero al final del día cuando decimos me he equivocado, pero lo haré mejor la próxima vez, es cuando comenzamos realmente a sentirnos bien, no ansiosos, básicamente. Y claro, se puede meditar, se puede escribir una carta, hay diferentes métodos, Pablo. Eduardo, ¿cómo podemos...? Hay una línea muy delgada entre victimizarte por las situaciones de la vida y las experiencias difíciles que puedas estar viviendo y la autocompasión. ¿Cuál sería la distinción entre los dos conceptos? Es básicamente que cuando uno se observe en términos de lo que nos duele, del pasado, del presente, que no nos abandonemos. Yo creo que la palabra clave es no abandonarnos. Cuando te acompañas y dices, me duele esto, me he equivocado y voy a tratar, no hacerlo correcto la próxima vez, tratar de hacerlo mejor la próxima vez, y hay un sentimiento de acompañamiento, de plenitud y de ser tu cómplice. Hay que hacernos amigos de nosotros mismos. Qué bonito, sí. En vez de ser estos, no sé, como jueces, que de pronto somos tan duros con nosotros mismos. Y dijiste hace un momentito que hay herramientas que podemos llevar a cabo, a lo mejor una meditación, una carta, como bien dijiste. ¿Qué nos recomiendas para empezar a trabajar esta relación amistosa con uno mismo? ¿Qué les parece, Luzma, Pablo? Si hacemos una meditación corta, muy breve, que va a incluir una visualización y frases, un poco con la intención de acompañarnos a nosotros en este gran viaje que es la vida, donde hay incertidumbre, pero vale la pena vivirla. Quedarnos ese espacio. Yo, la verdad, no medito en la vida y esto me encanta. Venga, aprender algo nuevo para nosotros. Vamos a sentarnos con espalda recta, cerramos los ojos y vamos a sentir que el aire que entra por nuestra nariz comienza a generar una luz en el centro de nuestro pecho, en el chakra del corazón y esta luz blanca comienza a irradiar hacia todo el cuerpo, sanando nuestras células, tejidos, órganos. y ya que tenemos esta luz que abarca todo el cuerpo, nos decimos me deseo felicidad, me deseo bienestar, soy suficiente, me acepto. El dolor y la confusión en mi vida son parte de la existencia y mediante estar conmigo voy a sanarme poco a poco. Aunque no esté en control, mi vida vale la pena. Soy mi mejor compañía. Me deseo salud, me deseo felicidad, me deseo plenitud. Y ahora con esta luz blanca vamos a dejar que irradie hacia todo nuestro entorno, hacia nuestro mundo y mientras irradia esta luz blanca vamos a decir una sola vez la vibración de la sílaba A. Y después de esta recitación nos relajamos un momento. y poco a poco vamos abriendo los ojos en un estado de aceptación, de entusiasmo y de autocompasión. ¡Ay, qué bonito! Y aprender sobre todo a que en la medida en que seamos compasivos con nosotros mismos, que nos toleremos, que nos amemos, que respetemos también nuestras caídas, vamos a hacerlo con los demás. De esa manera, siendo más amorosos dentro de nosotros lo podremos ser afuera. Claro, Luzma. Y justamente pues estoy muy contento de poderlos acompañar ya semanalmente acá en Sale el Sol a esta pequeña sección que se llama Mente, Meditación y Tu Vida. ¡Qué rico! Donde pues siempre es una delicia que podamos trabajar con nuestra mente y pues básicamente cuando nos hacemos herramientas vamos a poder ser mejores personas. ¡Qué bien! Entonces cada semana aquí te tendremos. ¡Qué bonita sorpresa, Eduardo! Gracias. Gracias, Luzma Pablo. Nos vemos la semana que entra entonces. ¡Qué rico! Estamos aquí con la jefa. Y hoy... ¡Ay, bienvenido, Pablo! ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a cocinar? ¡Hola, tinieblas! ¡Aluce y tinieblas! ¡Ea! ¡Bien! ¡Aluce! Antes que nada, ¿les gusta comer? Y bien. Y bien, exacto. Somos de buen comer, ¿eh? Pues hoy hacemos hígado encebollado. Allí en casa, si nos están viendo y que la gente súper fiel en la sección de cocina en vivo no te gusta, te lo daban de chiquito, tal vez puede ser que no te lo supieron dar. Exacto. Aquí te enseño el tip de que no sepa... ¡Ahí, gato! Es que lo veo así, sí, sí, se me antoja. Lo veo así y la verdad no tanto. Y no se antoja. Entonces, por favor, enséñanos qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo tres manos santas en la cocina. ¿Me ayudas, tinieblas? Claro que sí. Aluche, tú pruebas. Ajá. Y Pablo, tú también. Ajá. Ya está. Bueno, te voy a poner el ejemplo. ¿Esto qué es? Este es tomate verde. Ajá. Tomate verde. Lo vamos a partir en octavos, si me ayudas, tinieblo. Tinieblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, ahí, tinieblas. Tinieblas con tus manos santas. Claro que sí. Ahora, Pablo, de este lado. Vámonos. De este lado, aquí vamos a poner aceite y un poco más de aceite, si fueras tan amable. A mí, la verdad, normalmente me gustaba mucho en casa, pero en esta ocasión, teniendo a estos invitadosos de lujo, hay que hacerlo más interactivo. ¿Estás de acuerdo? Que se antoje. Ahí les va. Cebolla, Pablo. Cebolla ya está partida a la mitad. En medias lunas. Tinieblas, ¿cómo vas? Ya hice en octavos el tomate. Vamos a agregársela, Pablo, todas, si fueras tan amable. Todas, ok. Ah, ¿a qué huele? Ajá. Ajá. Ok. Más. Vamos a cortar tres, si fueras tan amable. Vamos a esperar a que se boren. Vamos a poner toda la cebolla en medias lunas, toda con tu mano, y se va a hacer traslúcida. Vámonos con la parte importante, el hígado. Ok, el hígado, ayer lo conseguí fresco. ¿Cómo sé que está fresco? Valga la redundancia, porque la sangre pinta muy bien, y ahí es indicativo que estamos comprando un hígado fresco. Y cuando está mal, ¿cómo está? ¿De qué color o cómo? El olor, tinieblas, huele muy... Ajá, predomina muchísimo a sangre. Ahora, tip, pon atención en casa, remojalo 15 minutos antes, el leche, no más de 15, y después de estos 15 minutos, lo que vas a hacer es colarlo. ¿Qué hace la leche? Pregúntame, tinieblas. ¿Qué hace la leche? No es como limón que le da otro sabor. Ah, mata la... Exactamente, quita el aroma de la sangre. Y eso ayuda muchísimo. Eso es una de las razones por las que a la gente no le gusta el hígado. Eso es una de las razones por las que a la gente no le gusta. Ah, el secreto de la leche. Exactamente, quita minutos antes. Leche normal, la que tengamos en casa. O sea, le quita su fuerte, el ácido. Le quita la parte de la choquilla que huele la sangre, justo eso. Aquí lo que vamos a hacer es dejarlo colar, y ya tenemos uno para lo de este lado. Ahora sí, pongan atención a Lushy, tinieblas, porque aquí hay fuego, señores. Aquí hay fuego. Para que no se quemen en casa, abriértelo hacia allá, con sentido contrario hacia aquí. Hacia allá. Eso, eso. Eso. Exactamente. Muy bien. Ahora sí, después vamos a poner aquí mismo, pon con tus manos santas los tomates. ¿Con mis manos santas? Con tus manos santas. Es más, te doy partida para que pase usted, señor tinieblas. Eso. Ah. Exactamente. Vamos a darle una pequeña movidita a las cebollitas. A las cebollas. ¿Cómo te sientes cocinando? Es como en casa, ¿no? Como en casa, claro. Yo me pongo a hacer mis huevitos, mi arroz, mis frijolitos. Lo que sí me sale muy bien son los sándwiches. Los sándwiches. Oye, pues un día invítame, ¿no? Para que haga sándwiches. Oye, sí huele bien. Huele bien. Eso es muy importante. Eso es un indicativo que va muy bien. Rajas de chile cuaresmeño. ¿Ok? Tan tinieblas. Te voy a enseñar a saltear. ¿Ok? Y después de ahí tú lo haces. Ese es un método en la cocina de los cocineros. Vas a hacer así y luego jalas hacia ti. Y jalas hacia ti. Pero no se tiene que caer. Venga, dale. Tinieblas. Tinieblas. Ah, bueno. Justo si pasa eso, lo que está haciendo Tinieblas, no te preocupes. Como eres mi invitado... Es práctica, es práctica. Como eres mi invitado, aquí te consentimos. Alucio, ¿cómo vas viendo esto? Bien. Súper. Sí. Muy bien. Ahora, Pablito, pásame acá la cebolla el segundo tip que me lo compartió mi mamá, que lo hacía mucho mi abuela, y tú lo vas a poner. ¿Cuál es la mano santa más grande de aquí entre Tinieblas y Pablo? Alucio. Alucio. Más alta o más alta. Para que ponga el último tip ahí en casa que sepan para que le dé el valor agregado. El Tinieblas, por supuesto. Tinieblas. Muchas gracias. Lo voy a mover por último. Ah, ¿y Dalma? ¿Quieres? ¿Y Dalma? Ah, ahí está. Ya se le cae. Maestra. Y después de esto, para que no sepa, mano santa, vino blanco, la mitad, en la orilla, sal, pimienta, hierbas de olor, y disfruten este hígado encebollado en familia. ¿Por qué en la orilla? En la orilla, para que todo esté distribuido, Tinieblas. Eso. ¿Y si sobra tantito? Y si sobra tantito, ¿cómo ven si nos lo tomamos con un pan? Ahí está. Con pan y vino. Pan y vino. Ahí está la mitad, ¿eh? Ok. Ahí está. ¡Lisísimo! ¿Eso qué es? Venga, Luisa, venga, venga, venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Ay, miráse! ¡Vuelga! 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 Oye, a ver, enséñame. ¡Vuelga! 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 ¡Listo! Oiga, ¿qué es esto? Vamos a ponerle hierbas de olor, hierbas de olor, vino blanco, sal, Pablo, ponle sal, nada más muy poquitas de hierbas, nada más. Ah, ya le puse de más. Y créanme que el hígado encebollado que estamos preparando hoy en Sal en Sol con las manos de Pablo, tinieblas, y con estos dos tips, sí hace el valor agregado. Sí huele espectacular, ¿eh? Vamos con nuestro comensal favorito, los tres pelos, Pepe, y vamos a probarlo. Vamos, vamos. A ver. ¿Te gusta el hígado? Ajá. A ver, vamos a probar. Venga, Luché. Voy a probar, este, admito que no era muy fan, pero vamos a ver qué. ¿Qué tal? ¿Sí? Venga. Muy sano. ¿Sí está bueno? ¡Usta qué poncho! Huele increíble. Mi hermano, ¿cómo está? ¿Qué onda? Es que va a ser un chiquillo, le digo que siempre reapareció Vicente Fernández, de la polémica, ya lo saben, en pajaritos de delambre, toda la información. Órale, llenamos el cine con Pepito Mercader, va a estar platicando sobre una película que estoy seguro que les va a encantar, familia. Eso. Y se ha visto el sol VIP con nuestros invitados, Alusha y Tiniel. ¡Oh! ¡Qué bien, mi tonta! ¡Qué bien! ¡Adelane! ¡Ay, qué miedo! Oigan, Carlos, primero ya está aquí también para ser el que la hace, la paga. Y aquí con Alusha, miren, le está haciendo piojito. Tenemos las famosas redes. Oigan, no se pueden perder Juanito Driver, porque estará la preciosísima Rebeca. ¿Y saben quién tiene la última palabra siempre? ¡Sí! ¡Alusha y Tiniel. ¡Salut! ¡Mejor programa que es... ¡Salut! ¡Hola, hola! Ya vámonos para acá. Un poquito de hígado. ¿Por qué? Espero no caerme. ¿Estas caminaditas siempre me dan nervios? Claro, por supuesto, pero no... Porque eso de andar en tacón... ¡Sana y salva! ¡Sana y salva! Gracias. Tenemos información del primogénito de don Vicente Fernández, es decir, Vicente Fernández, hijo. Y es que recordemos, estuvo internado en un centro de desintoxicación, pero ahora él amenaza, amedrenta con demandar, porque dice que fue ahora sí que contrario a su voluntad. Este internamiento fue contrario a su voluntad. Escuchemos. Luego de que Vicente Fernández Jr. desapareciera del ojo público y que una revista publicara fotografías en las que aparece en un supuesto centro de rehabilitación, el cantante habló para Sal el Sol. Mira, la idea fue que con un tratamiento quería tomar un asesoramiento psicológico en base que estaba postulado para ver la posibilidad de una candidatura popular. Para ver en qué condiciones estaba yo psicológicamente para que viera lo mejor de mí. Al entrar ahí fue por un examen de una evaluación psicológica, de lo cual cambiaron los planes a la hora de estar adentro y me dijeron que tenías que ser de 90 días. Ahí se rompió con todo el cierre de campaña, porque primero habían aceptado que fuera de 45 días y ahora se dan el lujo la misma dirección del lugar, los directivos del lugar de mandar fotografías. En dicha institución ubicada en San Luis Potosí, que argumenta lo retuvieron sin su consentimiento, también asegura vulneraron su privacidad. El mismo lugar rompió la regla de la confidencialidad y eso es muy delicado. Es muy diferente decir, no es malo ser alcohólico, de la víctima, de conocerlo y pedir ayuda o estar en un lugar que te den ayuda, pero en ningún momento debo aceptar algo de lo que no soy. Desmiente categóricamente el que hayan puesto en tela de juicio las intenciones de su novia Mariana. Ahora tomará acciones legales en contra de la publicación y del lugar. Yo no me voy a obligar a quedarme callado en las irregularidades y las faltas de reglamento y las faltas de salubridad y las faltas de trato que tiene lugar, que deja mucho que desear y que ya el licenciado Guillermo Potos avisará y tendrá en cuenta los medios para saber de lo que está sucediendo. Para Sal el Sol desde Guadalajara, Jalisco, Eliud Arce. Muchas gracias, Eliud Arce, por esta entrevista, pero no deja claro, o sea, lo que a mí me interesa es si estuvo internado por su adicción al fuego o a otros malos hábitos o a sustancias tóxicas. Se sigue saliendo por la tangente, ya saben que entra en la retórica, de pronto él mismo se contradice porque cada ocasión da una versión distinta. Exactamente. Esto sí, en esto sí estoy de acuerdo de que demande si es que este lugar, este centro en el que estuvo internado filtró las fotos para buscar notoriedad, hacerse ahora sí que fama a costillas de él, eso sí, porque pues ¿dónde queda la confidencialidad? ¿Dónde queda el secreto? No sé si en este caso se llame médico porque ya ves que hay ocasiones que los cirujanos... Ético, por lo menos. Ético, exacto. Los cirujanos de pronto son los primeros en dar el pitazo y le hice esto, le levanté la nariz, le arreglé las retaguardias. No se vale, eso no se vale. No, sí, sí, hay que demandar cuando de plano anden ventilando las intimidades. Y también él que se asesore de una versión porque nos ha dado como cuatro. Ya, ya vamos en la quinta. Yo ya le he contado cinco diferentes. Oiga, yo les quiero contar de Julián Álvarez, él está de regreso y con nueva música. Tenemos todos los detalles de la grabación de un video musical. ¿Y qué creen que dijo? Que con Cristian Nodal no va a haber dueto jamás de los jamás. ¿Cómo? Julián Álvarez y su norteño banda Dueto con el grupo Códice grabaron un video del tema La Libreta a estrenarse el 13 de julio. La Libreta para ser un reacomodo en mi vida personal. Mucho ayuda el que no estorba. Por nuestra parte, el eje encantado y palomeado sí. De hecho, se la cantamos en vivo, se la cantamos por ahí unos versecitos y al señorón le gustó y pues aquí estamos. Y de volar le dije, viejo, mándeme la puerta. Hablando de duetos, así reaccionó al cuestionarle si haría uno con Cristian Nodal. Yo sé totalmente que no es posible, viejo. Él está con una compañía a la que sí está la misma que yo pertenecía, ¿verdad? Entonces, la misma compañía no se lo permitiría. Si más adelante, si todo lo que sea para sumar y para hacer, para sumar y sea las dos partes, que sea conveniente para las dos partes, yo encantado. El rey de la taquilla responde si todo este tiempo con la falta de conciertos por pandemia lo deprimió. Hace cuatro años, los señalamientos, después de los señalamientos, hay muchas cosas que uno aprende. O a un servidor, lo digo así en lo personal, aprendí muchísimas cosas. Llega la pandemia y yo digo, bueno, los planes de Dios son perfectos y sabe por qué y en qué momento los manda. Hay que verlo de la mejor manera y muy positivo. En ese momento yo lo dedico a disfrutar a mi familia, a regresar después de 18 años a mi pueblo cuando yo iba dos, tres días. Ahora me voy con mi familia, me voy con mis niñas a disfrutar mi casa, papá, mamá, hermanos, mis niñas, mi pueblo. En otro orden de ideas, esta fue su opinión acerca del reclamo de herencia de las hijas de Valentina Elizalde a su abuela y tío. No, pero no pasa nada. Mire, les soy sincero, yo desconozco totalmente. Y otra, si en mi familia yo trato de siempre con mis hermanos, todo lo que es, trato de mantenerme siempre en el margen, mucho más, con más ganas en otras, en otras, algo ajeno, viejo. Entonces, sí, me tengo, ¿cómo se dice? Tengo a poder recomendar, oiga. Sí, viejo, yo creo que a mí se me hace muy triste, no solo el caso, desgraciadamente el caso de muchas familias, de muchos colegas, se han escuchado ese tipo de situaciones, lamentable y triste. Desde Guadalajara, Jalisco, para estar el sol, Eliud Arce. ¡Ándale! Los medios de comunicación le preguntaron del caso de Valentina Elizalde, porque recordemos que Julián está casado con una ex-profesidad de Valentina Elizalde. Oye, todavía no se puede presentar en Estados Unidos, ¿no? No, hombre, todavía no, todavía le cuelga. Y mira, este, no, pues ahora sí que por el lío de las disqueras, como lo explico, pues no habrá ahora sí que un dueto entre Julián y Cristian Nodal, pero mientras eso sucede, porque todo es posible, todo se puede, mientras sigamos disfrutando. A mí me encanta el dueto que hizo con el finado Juan Gabriel, ¿eh? Sí. Ese que hizo en los dúo de La Frontera. Es mi favorito, de ese disco es mi favorito, ¿eh? Claro que sí. Les quedó súper. Vamos contigo, querida Pau. Gracias, gracias, gracias por tanta información. ¿Y qué tal, familia, cuando sentimos atracción, cuando nos enamoramos, cuando empezamos una relación, básicamente? Pero a ver, luego, ¿qué sigue? Una decepción. ¿Cómo podemos sanar nuestras relaciones de pareja? ¿Tiene la respuesta o no? Porque está con nosotros esta mañana el astrólogo Pablo Flores, que él seguro la tendrá. ¡Bienvenido, Pablo! Muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Y te quiero preguntar primero, ¿cuál es el elemento más importante que debe tener una relación de pareja? A ver, yo soy astrólogo, ¿ya? Entonces yo hablo de astrología y carta natal, carta astral, y desde un punto de vista clave de entender las relaciones de pareja, es que tenemos que entender que todo lo que ocurra en relación de pareja, no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver conmigo. ¡Guau! O sea, pero de verdad, si entendemos que las parejas que atraigo, los patrones que se repiten, los conflictos que estoy teniendo, todo es algo que tiene que ver conmigo, con lo que yo vengo a sanar, evolucionar y a entender. Porque eso yo creo que es el punto clave que más nos cuesta la relación entre pareja, porque es mucho más fácil centrarse en el otro. Echarle la culpa al de enfrente. Sí. Oye, pero entonces, ¿qué papel juega la astrología en las relaciones de pareja? O sea, es que la astrología, la carta astral, que es como están los planetas cuando uno nace, te entrega información para entender qué tipo de personas te atraen, por qué repite ciertos patrones de pareja. ¿Con quién tienes más vínculo? Por ejemplo, el de Scorpio tiene más con el PIS y se hace cuenta. Se puede ver temas de atracción, de compatibilidad, totalmente, y también se pueden ver patrones que tú tienes, que vienen en tu linaje. Por ejemplo, tendencia al drama, o al abandono, o temas de vergüenza, inseguridad, baja autoestima. Y desde un punto de vista evolutivo, que es lo que me interesa a mí, más que de predecir, sino entender la carta astral como un mapa de evolución, todo eso se viene a sanar y a transformar. Pero no me dejarás mentir totalmente, pero todas las relaciones de pareja, es más, las humanas son complejas. ¿Qué nos podrías recomendar para tener una buena relación de pareja? ¿Qué tenemos que buscar o en qué nos tenemos que fijar? Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer desde un punto de vista súper astrológico, que la astrología te da herramientas muy claves en entender cuál es el signo de tu luna. Ok. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, yo en YouTube doy millones de videos explicando esto, porque todo el mundo conoce su signo. Por ejemplo, ¿qué signo eres tú? Cáncer. Cáncer. Para servirte. Cáncer. Eso significa que tu sol está en cáncer. Pero nosotros tenemos tres signos principales, el signo del sol, el signo de la luna y el signo del ascendente. Y en las relaciones de pareja, el signo de la luna te dice y te muestra qué es lo que tú consideras que es amor, qué es lo que tú demandas amor. Y si tu pareja no te da lo que tu signo quiere, te empiezas a sentir sola, abandonada, rechazada y comienzas a demandar. ¿Y qué es lo interesante? Que al conocer el signo de tu luna te vas a dar cuenta, no sé si han escuchado hablar alguna vez del niño interno. Sí, claro. Ya. La luna está asociada a la niña interna, lo que nuestra parte infantil demanda. Si yo conozco mi signo lunar y entiendo cómo funciona eso, entiendo lo que tengo que ir evolucionando y cenando para no seguir demandándole a mi pareja. Y empiezo a entenderlo que yo me tengo que empezar a dar a mí misma, a mí mismo. Por ejemplo, otro tema súper importante tiene que ver con Venus. El signo de Venus tiene que ver con lo que yo encuentro que es valioso, que yo aprecio, que me hace sentir bello, atractivo. Y la mayoría de la gente no lo vive. Es una energía que está apagada. Entonces, nos sentimos poco valiosos, poco atractivos. Si nuestra pareja nos quiere, lo dudamos, nos salen los celos. Temerosos. Entonces, activar la energía de Venus cambia tu dinámica de pareja completamente. Oye, pero entonces, ¿cómo puedo saber mi signo lunar? ¿Me tienen que hacer una carta astral o cómo me doy? ¿Cómo sé? Lo más fácil es entrar, hay muchas páginas web. Por ejemplo, astro.com, tú metes tus datos, tu hora, tu fecha, su edad de nacimiento y te fijas en el signo de la luna. Y ahí está. Y ahí está como... Así de fácil. Así de fácil. Y después, o sea, en YouTube, en Internet, en video mío o de muchos otros astrólogos y astrólogos pueden buscar la información. Pero es cambiar un poco la visión que tenemos de la compatibilidad de los signos pero aparte está padrísimo. Perdón, Pau, porque dejamos de perder, creo yo, mucho tiempo, ¿no? O sea, si ya sé lo que soy, lo que estoy buscando, ¿con quién me puedo relacionar? Ay, no estoy de acuerdo, Carlos. Porque ahí es donde tienes que trabajar. O sea, porque podrías decir, yo soy escorpión, así que voy a buscar una canceriana porque con ella tengo buena química. Eso sería lo más fácil. Pero eso no pasa. Pero quizá te enamoras de una Géminis y hay que trabajar para estar con la Géminis desde el amor. Pero a lo mejor no va... Puedes trabajar cuántas relaciones has tenido en tu vida y piensas que es la buena y por más que la trabajes, no es... ¿Qué opinas tú? Yo opino que normalmente nosotros vamos a traer parejas incompatibles. ¿Para trabajar? Porque la vida... Es que la pareja es la mejor herramienta que tiene el gran espíritu, se lo quieren llamar, para hacernos evolucionar. Claro. Porque la pareja nos trae y normalmente... Un reto. Nos va a traer un reto que nos va a hacer salir del espacio de comodidad para ir transformándonos y enfrentando ciertas cosas. O sea, obviamente ver la compatibilidad es buena onda porque qué bueno que hay compatibilidad acá pero también ver el conflicto o la tensión nos permite ver a ver, yo tengo que soltar esto y tengo que relajarme en esto y tú tienes que soltar esto y tienes que relajarte en esto. Y darte cuenta también que todos expresamos el amor de formas diferentes. Es esto de un tema. No es que no hay amor, es que siempre hay amor pero se expresa de formas diferentes y por un lado lunar de nuestro niño interno nosotros demandamos que me amame como yo quiero. Y si no me ama como yo quiero siento que no me ama. Y ahí se nos activan todos los temas infantiles, se hace un abandono, de rechazo y ahí parte el drama. Uy, lo de los linajes también es bien importante lo que dices, ¿eh? O sea, la astrología, para mí la astrología habla del pasado del alma, habla tanto de los temas que se arrastran en el linaje, esto se llama astroginalología y también si le gusta el tema de vías pasadas se explican muchas cosas que se arrastran antes de nacer. Pablo, ¿vas a regresar? Cuando ustedes quieran. Dame tu palabra. Sí, yo vengo feliz cuando ustedes quieran. Conste, conste. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo feliz vengo. Tenemos muchísimas preguntas. Aquí, por ejemplo, tenemos muchísimas, muchísimas dudas. Por eso quiero que le recomiendes a todas las personas que están conectando contigo en este momento, diles algo, por favor. A ver, ¿qué les puedo decir? Estamos en una época de transformación radical en 2021, así que estamos transformándonos completamente. Yo les recomiendo que vean videos míos, que se metan a mi red y también, de hecho, vamos a regalar tres cursos de introducción a la astrología. Ah, buenísimo. Ahora debería estar saliendo. Vamos viendo van a estar apareciendo del pie de la pantalla. Sí, 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 van a estar saliendo del pie de la pantalla. Se ingresan nomás y van a ver el curso de introducción a la astrología, justamente del sol y del unidad ascendente. Y también les vamos a regalar a ustedes dos esos cursos. Ah, ya, cerrado. Sí, 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 sí. Va, 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 lo dejamos listo ahora mismo. Oye, ¿y harías un Facebook Live ahorita para toda la gente que nos sigue? Obvio. ¿Sí? ¿Te quedas? Sí. No te despedimos, Pablito, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, hermanos. Oigan, y ustedes ya vieron su horóscopo de hoy hablando de astrología. Les dijeron si se van a dar un beso por ahí. ¿Cómo que un beso? ¿Cómo que por ahí? Eso se ha quedado todos los días. No, con Poncho no se puede decir nada. Por ahí no decía mi horóscopo eso. Pablo, te pido una disculpa de entrada. Ya no estoy acostumbrando. Pepe, tú lo dijiste. ¿De qué vas a platicar de la enfermedad del beso? Es que es una enfermedad que está estigmatizada. ¿La enfermedad del beso ustedes han oído hablar de ella? Pues no. Yo nunca he oído hablar de la enfermedad del beso. ¿Qué es la enfermedad del beso? Yo no tengo idea. La enfermedad del beso es una enfermedad que se da sobre todo en adolescentes. Ajá. Es tu micro, Luzma. Aquí tienes el tuyo. Sobre todo en adolescentes. Tiene que ver con besos. Pero es en adolescentes sobre todo porque se le dice la enfermedad del beso porque se transmite por saliva. Es una enfermedad infecciosa cuyo nombre oficial es mononucleosis infecciosa. Sí lo había escuchado. En Estados Unidos se le dicen mucho mono. ¿Ya tuviste mono? Y es esta enfermedad. Es una enfermedad que se transmite por fluidos corporales sobre todo por saliva. Entonces por eso erróneamente se le dice... pero no en la boca. ¿No hay saliva? No, sí. Sí, claro. O sea, te pasa en la saliva. Pero si practicas sexo oral, ¿qué pasa? Ok. Ahí te puedes transmitir otras cosas. Luzma, no me hagas estas preguntas tan difíciles. No, no, en serio. Porque si la bacteria o lo que sea, ¿está en la saliva? Es saliva, sí. Pero bueno, normalmente es que saliva... No, es que tú te infectes con saliva infectada. Y entonces... Te tiene que entrar la saliva. Te tiene que entrar la saliva. Ok, ok, va. Entonces, en la enfermedad del beso regresemos a la pista. La mononucleosis es infecciosa, es causada por un virus que se llama el virus de Epstein-Barr, que es familia de los herpes virus. Y es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces la vemos en brotes. Y se da como un cuadro gripal muy fuerte. Muy fuerte, te sientes muy mal, fiebre, ataque al estado general. Y curiosamente, esta enfermedad se inflama en los ganglios, normalmente del cuello y de las axilas. Entonces, es común en adolescentes, pero quiero quitarle el estigma porque van a decir, ah, ya se fue a besuquear por ahí. No necesariamente. Si yo ahorita comí hígado con un tenedor y yo traigo este a mononucleosis en mi saliva y alguien come de mi tenedor, también se puede infectar. ¿No te puedes dar cuenta que la tienes? Hace cuenta por estos síntomas. No necesariamente tienes que tener los ganglios inflamados, pero crecen mucho los ganglios. Entonces la gente se asusta cuando ve ganglios inflamados. Claro. Entonces es importante que reconozcan y no hay un tratamiento específico. ¿Por qué? No, como casi todos los virus, no hay tratamientos antivirales. Si se fijan, son muy pocos los virus que se tratan. Entonces aquí es más que nada reposo, estar con cuidado y sí puede haber complicaciones. ¿Cómo qué? O sea, ¿en qué puede terminar esto? Te puede crecer el hígado y te puede crecer el vaso. Entonces cuando estos órganos crecen se hacen más fáciles a lastimarse. Eso es que si no te atiendes bien o si te pega muy fuerte. No, pues que no es que te atiendas bien porque no hay mucho que hacer. Tampoco te tienes que poner en reposo. Se le dice a la gente que te ha tenido mononucleosis que, por ejemplo, después de haberla tenido no haga deportes de contacto. ¿Por qué? Porque imagínate que te vieron ahorita de qué tamaño es un hígado. El de los humanos es el segundo órgano más grande y el vaso también crece mucho. Estos dos órganos están cargados llenos, llenos, llenos de sangre. Entonces un golpe en esto se te rompe y puedes tener una borragia súper, súper severa. Puedes morir. ¿Qué tratamiento requiere, Pepe? El tratamiento es básicamente sintomático y qué bueno que preguntas porque la gente me dice que por qué en la medicina solo tratamos los síntomas. Sí. No. Hay enfermedades en las que se tratan los síntomas y enfermedades en las que tratas la causa de la enfermedad. Por ejemplo, si fuera una enfermedad bacteriana das un antibiótico que mata la bacteria. Pero como es viral, pues no. Pero como es viral y no existe un antiviral que mate este virus, solo tratas los síntomas y dejas que se cumpla el ciclo del virus. ¿Sombre los virus tienen un tiempo de vida? No todos. ¿Hay algunos que pueden permanecer en tu organismo y no morir? Por ejemplo, no te vayas más lejos, el virus del papiloma, el virus de la varicela que cuando eres grande y es familia de estos virus se reactiva como herpes zóster. Claro. El virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C se te quedan en el organismo y te pueden dar complicaciones a muy largo plazo. A ver, ahorita mencionabas algo que es común en los adolescentes, pero ¿hay alguna edad? ¿De niño le puede dar a un chapacán? Te puede dar, sí, un niño se puede infectar de mononucleosis. ¿A un anciano también le puede dar? También le puede dar porque es una infección. No hay edad. Se dice que es más común en jóvenes porque es la etapa que más te andas besuqueando. Y obviamente que si te contagias puede ser porque tu sistema inmune anda medio aletargado. No necesariamente porque es una enfermedad tan común, se cuenta, si me da gripa no quiere decir que tengo una enfermedad de sistema inmune. Entonces, a esta tampoco tiene que estar aletargado tu sistema inmune porque ahora ha habido inmudo y lo hemos platicado aquí en Sales Sol muchas veces de creencias de voy a subir mi sistema inmune, ¿a dónde lo van a subir? ¿y cómo lo va a subir? ¿a dónde lo quieres subir? ¿hacerlo más fuerte que te dé lupus? Tampoco. No, claro, pero hazte cuenta si alguien viene saliendo de una enfermedad a lo mejor sus defensas no están tan fuertes y a lo mejor estás más vulnerable que cuando estás sano. Pero también estando sano te puede dar. Entonces, no piense que tienen que tener un déficit inmunológico. O sea, Pablo, sí, 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 se podría transmitir simplemente por hablar, o sea, yo habló. Sobre todo tú que escupes mucho. tú que escupes mucho y si abres mucho de la hija de su madre. Sí, no. No, ¿me puedo levantar e irme? Hay que tener cuidado. Él va. ¿A quién andamos desando? A ver, a ver. Pero bueno, vamos a ver para resumir. O sea, si hablo, sí. Saliva, Poncho, saliva. Sí, bueno, pero es que no sé qué tanto pueda vivir en la... Poncho. Poncho, puede pasar a la... Estás nominado, Poncho. Estás nominado. Afuera. Gracias, señor productor. Ahí sí sentí la defensa. ¡Ay, Poncho! Un placer, Poncho. Salúdame a Ferra. ¡Bravo, bravo, Poncho! Oye, además... Espero que eso no se nos contagie nunca, No, será... Habrá que haber... Dicen que es... Si presúmes de lo que careces, pero el caso es que nos vamos a seguir nosotros aquí en Salón. Pablo, alguna última duda. Cuidarnos. Es lo único, saber a quién estamos besando y nada. Pero ¿sabes a quién estás besando? Generalmente sí sabemos. Ok, yo creo que vamos a dejar que sigue el programa y nos quedamos aquí chismeando. Venga, vamos a lo que sigue. Estamos de este lado y yo sí le quiero aplaudir porque alguien que pone el nombre de México en alto se tiene que aplaudir, se tiene que ovacionar, claro que sí. Aplausos, Andrea Mesa, que bueno, como saben, está en México, ayer estuvo aquí en el foro de Sale el Sol y tuvo una gran celebración porque está disfrutando de su amado México con Lupita Jones y además con charros, escaramuzas, de todo. ¡Ay! Andrea Mesa ha demostrado que porta con orgullo el título de Miss Universo. La noche de este martes fue recibida con ovaciones por parte del Comité de Mexicana Universal en un conocido lienzo y charro al poniente de la Ciudad de México. Durante la velada, tuvo que coronar a Débola Jalal, que representará a México en Miss Universo 2021 en diciembre. ¡Aplausos! Lupita Jones, quien estuvo a cargo de Mexicana Universal, fue la más feliz de que la corona de Miss Universo por tercera vez haya sido para México. Yo me siento muy contenta, muy satisfecha de que el trabajo de un equipo grande de personas que está comprometida también con esta labor de trabajar para darle a México buenos resultados en las plataformas de los concursos en los que participamos y que esté rindiendo frutos. Por su parte, Andrea Mesa confesó que vive en un cuento de hadas. Mira, el proceso de transformación ha sido por años, pero definitivamente ganar Miss Universo te cambia la vida de la noche a la mañana y Lupita aquí lo puede confirmar. Tu vida tiene un giro de 180 grados, ahora vives en otra ciudad, ahora tienes un nuevo equipo de trabajo, ahora tienes una nueva rutina y a mí me fascina y estoy 100% entregada a esta labor porque es algo con lo que soñé por muchísimo tiempo y ahora que lo tengo es todo lo que había soñado y más. En este recibimiento digno de una reina de belleza, también hubo muestra de escaramuza y entrega de reconocimientos por parte de la Asociación Nacional de Charros de México. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¿Qué tal? Que viene acompañada ella. Como no. Y se habrá echado, se habrá permitido porque se cuida mucho, pero se habrá permitido su taco al pastor, así su birria. Yo creo que sí, porque acuérdate que ella dijo que en Nueva York hay ciertos lugares de comida mexicana, pero como los de aquí, no, hombre. Ningún. Porque ya sabes que aquí el taco de su aperro es más sabroso que en Nueva York, el de al pastor. No, no, no. Esta grasita es esta grasita. Damas y caballeros, para nuestra lucha principal tendremos a unos pesos completos bien pesados, muchachos. Ellos son portadores de legados impresionantes. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tinieblas Junior y a Lusche. ¡Bravo! 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 Muchachos, por favor, adelante desde su casa, Lusche. ¡Lócalas a Lusche! Viene enojado, espérate, Paulina. ¿Por qué está enojado? Digo, no sé. ¿Está enojado a Lusche? ¿Él es de los rudos o de los técnicos? ¿Cómo estás? Está medio enojado. ¿Cómo pasa el amigo? Donde ustedes quieran. Esta es su casa, hombre. No, tiene cara de enojado, pero él es un niño chiquito que siempre está feliz. ¡Ah, bueno! Te ayudo a sentarte, Lusche. A ver, Jim, aguanta. ¡Ay, cariño! Espérate, estás bien pesado, hijo. Espérame, espérame. Sí, pues. ¡Está bien pesado! ¡No manches! ¡Ay, Carlos! No, pero... A ver, Lusche, no es que no esté fuerte, es que traigo ciática. Ya está viejillo. Oiga, muchachos, es un placer que estén aquí con nosotros. De verdad, es más, otro aplauso. ¡Bravo! A Lusche, muy bien, muy bien. A mí me encantaría platicar con ustedes qué han sentido o cómo es, qué significa para ustedes el poner el nombre de México tan en alto porque han ido a luchar a todas partes, en Japón, en todos lugares y ponen el nombre superfuerte de nuestro país. Un orgullo, la verdad es que me siento realizado ser un luchador mexicano porque ha traspasado fronteras. Claro. Y te voy a decir una cosa, que los luchadores americanos vienen a aprender nuestro estilo, todo el recurso que tenemos y se van como un diplomado. Sí, es que nada que ver, me atrevo a decir que... O sea, llegan a Estados Unidos y dicen, ya fuimos a aprender lucha libre en México, perfecto, estás del otro lado y los hacen estrellas porque van bien preparados. ¿Cómo no, hombre? Por supuesto, te preparaste con el tiempo desde luego, pero la primera vez que te subiste al ring, me imagino el nervio. ¿Cuál fue el consejo que te marcó que lo tengas aquí te atado en la cabeza? No, fue mucha responsabilidad. De repente, mi papá para la empresa no quería que yo luchara hasta que yo terminara la escuela. Que fueras que, doctor, que fueras que... Nada más estás ahí... Dale cachetado a la Charlie por payaso. No, te pregunto, tranquila, espérate, mi rey. A ver, carritos, que te demuestre algo, ándale. A ver, un cachetado, ¿qué me quieres demostrar o qué? Un pie rotazo de su manita. Este sábado por fin nos reactivamos la empresa full, la empresa número uno, Federación Universal de Lucha Libre, que es mi empresa. Vamos a reactivarnos este sábado en el Teatro del Parque Interlomas a las 7.30, un evento totalmente familiar. Presencial. Presencial. ¿Tienes sorpresas para este sábado? ¿Nos puedes contar algunas sorpresas? Sí, cómo no. Bueno, van a estar el hijo de Máscara año 2000, que es el hijo de los que me debutaron en 1990 de 100 caras, Máscara año 2000 y Universo 2000. Y ahora me voy a enfrentar ante el hijo de Máscara año 2000. ¿Vas contra él? ¿Tú vas contra él? Voy contra él. Yo le voy al otro cardal. Cálmate, Poncho. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Cuidado, lo puedes romper, es muy frágil. Vamos a empezar. Yo lo voy a tocar frágil. A ver, es el momento de tinieblas, hijo, pero el respeto... Va el hijo de Máscara Sagrada, también, el famosísimo Máscara Sagrada. Llevamos lucha de damas, Reina Dorada. Ahí sí puede entrar, Poncho. La hija de Pirata Morgan. Oye, una pregunta. Yo soy muy ignorante en el tema de las luchas. Yo no tuve un papá que me llevara a las luchas, ¿tú crees? No me digas. Te lo juro, un día me invitas y voy a ir feliz. Somos amigos y yo te invito, claro. Pero yo quiero saber, ¿a luchas qué hace? O sea, ustedes son una mancuerna, mientras tú estás en el ring, él está contigo. Él está como mi mascota y de repente, cuando me ven a puros, va y le da la patadita al ruto. ¿Y se vale que se suba al ring? Sí, está permitido, está permitido porque además lo cuidamos. Ajá. ¿No? Y cuando el rudo lo saco yo de patadas y cae en el suelo, el luchas va y le ha hecho una patadita. ¿Ah, sí? Hace ratito que llegaron, se hicieron de palabras, no sé si sea verdad, se hicieron de palabras con Poncho aquí atrás, que fue la entrevista, algo así. ¿Tú? Sí, porque decía que la lucha libre era de mentiritas. Yo lo que quiero preguntar es una cosa, ¿a qué hora empieza la lucha? A las 7 y media, 7.30. ¿En Interlomas? No cambies el tema. ¿Ahora peleas tú para llegar un poquito más tarde? Bueno, yo solamente me te veo con el promotor cuando no me paga, pero voy a luchar como a las 7 y media, 8 y media, como casi cuarto para las nueve. Bueno, para programar mi salida al baño, entonces. Híjole. ¿Cómo no te da miedo, eh? ¿Qué te parece si hacemos algo? Hacemos una técnica. Es que yo te decía algo, él es nuestra mascota también. ¿Ah, sí? Lo tenemos que cuidar aquí en el programa. Sí, eres mi aluche. Vamos a demostrar quién es. Con cuidado. Tenemos a nuestro mucha crema de petatiux. Con cuidado. ¡Nomás y caballeros, niños y niñas, muchachos del staff! Llegó el momento del enfrentamiento de la mañana. ¡Poncho! ¡Cuidado! ¡Vamos a demostrarlo! ¡Contra Iniesta Junior y aluche! Híjole, Concha, ahora sí te va a tocar la buena. Pesa mucho. Sí, sí. Aluche. ¡Muy bien! Suavecito, suavecito, suavecito. Dale, luche. Dale, remátalo. Lo tienes. Ahí lo tienes, Iniesta Junior. Písale la mano. Está pidiendo piedad, ya no aguanta más. Ya le pesó el meñique. Suavecito, suavecito. ¡Ay, caray! ¡Que suavecito! Ya le dijeron. ¡Ya se le salió la borralla! La anguilavera está liquidado en estos momentos. ¡Ay, ay, ay! Pobrecito. Dale la tuanchita, luche. Ya lo dejó como trapo. Una, dos, tres. Vente, luche. Y ahí va el movimiento de luche. ¡Va a matarlo! ¡Tengan cuidado todos! ¡Va a volar! ¡Ay! ¡Júbre! Ahora sí, cuéntale. ¡Ya lo dejó! ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera! Poncho, ahora sí que dame tus imperaciones, mi rey. ¡Salud, chevazi, ching! ¿Qué pasó? ¡Ven a vos, poncho! Espérate, tranquilo. Ya somos amigos, poncho. Ya te demostré que soy mejor que tú. Oye, anoche miras para ti de unas moneditas, hijo. ¡Diez pa' ti, diez! ¡Te le salió la borralla! ¡Diez pa' ti, diez pa' mí, carnal! Ahorita nos echamos un refresco en bolsa. Gracias. Oye, luche, ya para recordarle a toda la gente ¿Dónde va a ser la lucha y a qué hora? Este sábado 10 de julio a partir de las 7.30 en el Teatro del Parque Interlomas, un evento totalmente familiar a Lucia el Duende Maya, el Hijo de Máscara Año 2000, el Hijo de Máscara Sagrada y muchas estrellas más. ¡Ahí estaremos! Ya pueden comprar tus boletos en Ticketmaster. Ahí están a la venta. Ahí están los boletos, ya saben. ¡Vamos a la lucha! ¡Es la lucha mexicana, señores! ¡Oiganme a Lucia! ¡Más adelante no se pueden perder a Carnitos! ¡Ya cálmate, por favor! ¡Ya con eso! ¡Se la paga, eh! ¡Se pasa que fuiste tú, mi querido Poncho! ¡Es que la hizo y ahora ya la está pagando! ¡Ya se la paga! ¡Ya se la paga! ¡Ya se la paga! Carlos Jiménez, esto es el que la hace la paga. Desafortunadamente, debemos estar siempre alertas porque la delincuencia es muy creativa. Sí, es muy creativa. Buenos días, Poncho. Buenos días a todos ahí en casa. El día de hoy vamos a platicarles sobre una banda, Poncho, que se dedicaba a asaltar casas, pero tenía un modo de operar bastante peculiar. Ellos fingían trabajar en una florería, llegaban con arreglos florales a la casa, tocaban a la puerta y decían que se los estaban mandando. Lo que en realidad hacían era aprovecharse de que les abrían la puerta, amagaban a las víctimas y entraban a asaltar. Por fortuna, en este caso, traemos imágenes del momento justo en que son descubiertos por la policía capitalina, perseguidos por agentes de la policía y finalmente arrestados y presentados en el Ministerio Público porque ya lo sabe aquí y el que la hace la paga. Es el momento justo en que un grupo de policías forcejea y somete en medio del tránsito a un hombre. Lo hacen ante la mirada de todos los que pasan por ahí e incluso de algunos que les gritaban que lo soltaran. Lo que no sabían las personas que gritaban es que ese hombre era un ladrón de casas. Todo sucedió hace unos días al norte de Ciudad de México. Es la colonia Acueducto de Guadalupe, la alcaldía Gustavo Amadero. Y fue aquí donde ese hombre y un cómplice se dedicaban a robar casas y lo hacían fingiendo entregar arreglos de flores. Así los denunció un vecino que los vio tratando de entrar a un domicilio. ¿Dónde está emergencia? Estoy en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. ¿En qué alcaldía? En la Gustavo Amadero. ¿Qué es? ¿En qué calle? Es avenida Acueducto de Guadalupe. Es clínica ¿Cuál? Es malecón Lo que acabo de pasar fue una casa Fue un carro ahí y un vento y están queriendo abrir la casa me di cuenta. ¿Cuántas personas están intentando abrir el domicilio? Claro, cuatro. Apenas recibieron la denuncia en el centro de monitoreo de la ciudad comenzaron a rastrear el auto en el que huyeron los ladrones. Al mismo tiempo lo reportaron a los agentes en campo. Nosotros somos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adscritos al sector Ticomán encargados de la seguridad en parte de la zona norte de la ciudad. Esa tarde vía C2 emite emergencia de un robo a casa habitación en proceso. Mi compañero y yo nos aproximamos al lugar para el apoyo a las víctimas y la probable localización de los responsables. Los uniformados comenzaron a rastrear el vehículo de los delincuentes y así lo captaron las cámaras de la ciudad. Observe que va a toda velocidad sin importarle que va circulando en sentido contrario. Ahí va el auto y detrás de él agentes de la policía que ya lo perseguían. Con los datos requeridos del C2 Norte indicándonos que el vehículo color gris agarra todo lo que es acueducto de Guadalupe llegando hacia Miguel Bernal pidiendo el apoyo de más unidades para hacer la detención de los presuntos responsables. Enterados C2 Norte ya nos vamos aproximando al lugar. Fue así como se sumaron más elementos a la persecución. Calles adelante los ladrones intentaron tomar otro rumbo pero ya no pudieron pasar debido a que el tránsito estaba detenido. Ahí los alcanzaron los agentes. Algunos bajaron de sus patrullas corriendo y otros más llegaron en motos. Es el momento justo en que finalmente bajan del auto a los delincuentes y ahí en medio del tránsito forcejean con ellos los requisan y los detienen. Luego de esta persecución los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a los dos delincuentes. Al momento de su captura aseguraron que los estaban confundiendo e incluso uno de ellos dijo que lo querían secuestrar. Al final su víctima los identificó y les encontraron las cosas robadas. Si usted lo reconoce denúncienos. Se trata de Marcos G de 32 años y Víctor G de 35. Al momento de su captura los uniformados les decomisaron una computadora que acababan de robar, una pistola y este arreglo de flores que fue el que utilizaron para engañar a su víctima. Gracias a la acertada llamada del vecino que pidió ayuda de la policía y a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los dos delincuentes terminaron arrestados y es que el que la hace la paga para imagen. Carlos Jiménez. Como siempre reconocemos a las autoridades involucradas en esta detención Carlos y es común que toquen el timbre de nuestras casas y más en esta época porque nos llevan paquetes el supermercado flores ¿qué recomendación nos puede dar? Poncho, recomendaciones para la gente para que no caiga en esto. Si usted no está esperando nada no le abra a la gente. Si llegan y le dicen le traemos estas flores le traemos este paquete y usted no lo está esperando no les abra. Si quiere recibirlo dígale que se lo deje incluso en el piso de la casa y ya cuando usted salga lo toma pero nunca le abra la puerta si no está esperando a alguien porque esto lo pueden aprovechar los delincuentes. Muy delicado ese tema así que por favor todos muy atentos. Un caso más en el cual demostramos que las autoridades funcionan en esta ciudad y también demostramos que el que la hace la paga. La tuvimos el lunes y el martes en este programa pero al despedirse ella dijo no, no, no no me puedo perder la oportunidad de dar un paseo con Juanito Drive. ¿Saben de quién hablamos? De Rebeca Jones una de las actrices más reconocidas en México y Latinoamérica y confesó sus mejores secretos guardados en San El Sol ¿Vamos a verlo? ¡Hijo! Juanito ya es súper tarde pasa por mí ¿no? Tengo que irme a dar la función de una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria. Gracias Juan. Rebeca querida ¿cómo estás? Muy bien querido. ¿Dónde nace Rebeca Jones? ¿Cómo fue su infancia de Rebeca Jones? Pues yo soy chilanga mi padre americano mi madre mexicana vivían en Connecticut. Mi mamá ya me traía en la panza cuando decidieron venirse a vivir a México. ¿En qué momento se da tu primer acercamiento a la actuación? Mi una tía mía Fernanda Vigeli famosísima escritora yo le hablaba de mi deseo de ser actriz y me dijo vente a México yo te conecto con Televisa y así fue. Mi primer trabajo pagado fue en una obra que se llamó Salvar a los Delfines que hacía mi querida David González que el paz descanse y yo entré a sustituirla me empezó a dar muchas oportunidades Ernesto Alonso. Una de los dos vino después de como cinco telenovelas que hice con Ernesto y fue después de El Ángel Caído que fue el ángel caído sí es que esa fue mi primera protagónico realmente. ¿Pero en qué momento decides? porque yo digo que es una decisión decide Rebeca Jones ser mamá. El primer embarazo que tuve fue muy shockeante porque lo perdí. Ya muy adelantado el embarazo como de cuatro meses y medio casi por insuficiencia del cuello del útero. Cuando me embaracé de mi hijo Max me hicieron un cerclaje como que te amarran digamos que no se salga el bebé y ya nació. Me tocó un hijo que ha estado conmigo en todo momento en las buenas en las malas en las regulares que es un hombre educado para respetar a las mujeres lo cual me hace muy muy me siento muy orgullosa de eso. ¿Cómo toma él la parte cuando te divorcias de su papá? La verdad es que yo me divorcié a los 26 años de casada. Max tenía ya era mayor de edad ya no vivía en la casa. No quiere decir que no los amemos todavía el amor no se acaba el amor nada más se transforma. pareciera que la ficción se viene la realidad de la mujer que te hemos visto en papeles yo creo que ese carácter esa fortaleza te hizo salir adelante para luchar contra el cáncer. Es que está bien padre estas preguntas Juanito porque es que sí me salió los Jones yo le digo los Jones porque siempre he sido muy rebelde y muy contestataria y no me dejó. ¿Te pasó esto? Yo dije ok perfecto ¿qué hay que hacer? Lo que sucede mucho en las enfermedades graves es que la familia con el afán de ser cariñosos contigo muchas veces nos victimizan que te empiezan a hacer creer que sí te vas a morir. Cuando estaba yo a punto de tirar la toalla así de plano de pensar es que ¿para qué sigo aquí? En ese momento cambio el pensamiento y digo a ver qué rica se siente el agua caliente. A ver ¿me estoy pudiendo lavar la cabeza porque tengo mis manos? Te empiezas a ver todo lo que sí tienes y te dejas de enfocar en lo malo. ¿Qué? Rebeca pues ahora sí llegamos a tu destino muchas gracias por llamarme o al contrario mi Juanito precioso muchas gracias a ti por traerme hasta acá y yo quiero decirle a la gente ahora que está tan tan platicado lo de las redes sociales escuchen esto nunca hay que dar explicaciones ¿por qué? porque tus enemigos no te creen y tus amigos no las necesitan muy buenas tardes soy Gustavo Adolfo Infante y esta es mi última palabra siempre he pensado que el que es buen actor va a tener trabajo toda la vida porque el actuar refleja una sociedad y en una sociedad hay desde niños recién nacidos hasta personas de la tercera edad a punto de fallecer es decir si tú o usted es un buen actor durante toda la vida van a tener trabajo y les quiero hablar de un muy buen actor mexicano su nombre es Raúl Méndez que lo hemos conocido a través de diferentes telenovelas series teatro pero definitivamente quien lo catapulta a la fama es el personaje del Mechacorta el hermano de Aurelio Casillas el Señor de los Cielos y en la segunda temporada del Señor de los Cielos cuando estaba top, 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 top él decide dejar esta serie ¿cuál fue el motivo? ¿qué lo orilló? ¿fue dinero? ¿la regó? ¿se arrepiente? Raúl Méndez El Señor de los Cielos te avientas dos temporadas eres el Chacorta hermano de Aurelio Casillas se hace un fenómeno de repente para la tercera temporada ya no apareces no sé si te mataron no lo recuerdo en este instante pero nosotros sin saberlo como espectadores decimos la c*** en el momento que estaba de poca de padrísimo Raúl Méndez lo deja está loco ¿qué le pasa? y luego le está dando la espalda a Epigmenio y a Telemundo pues está loco este individuo o sea ¿qué pasó por tu mente? ¿no sacaste de onda al ver a la distancia la decisión que habías tomado Raúl? creo que lo que pasó con Chacorta es que si yo hubiese seguido pues hubiera vuelto un personaje ahí yo lo convertí como la reina del juego ¿me entiendes? cuando estiras demasiado un personaje en lo que sea en la serie que sea por más bien escrita que esté la gente dice Raúl Méndez Raúl Méndez el Chacorta no ha sido ajeno a una malvada enfermedad que el día de hoy en esta segunda mitad del 2021 sigue matando a millones de personas en el mundo y es el cáncer ustedes saben que mientras él grababa una telenovela su mamá moría de cáncer cuando ella está en su peor momento de crisis con el cáncer yo estoy en México haciendo mi primer proyecto de televisión que se volvió se llamó El amor de mi vida una telenovela en el 99 ¿para qué empresa? Teo Azteca Teo Azteca con Claudia Ramírez y José Ángel Llamas y se volvió un éxito y pues toda la gente la veía entonces mi mamá tenía como esa ilusión de decir bueno mi hijo ya la hizo y se fue muy tranquila como dije bueno ya a este ya lo encaminé cáncer de qué edad fue cáncer pulmonar y de bronquio entonces fue muy complejo ya después como llegar al tema de operar y muchas muchas quimioterapias entonces también ella decidió dejar de tomar quimioterapia y fue para mí un gran aprendizaje de cuando uno dice ya no más ya no más para uno en sentido muy egoísta diría no síguele porque te queremos tener aquí pero para ella ya era fue suficiente claro y finalmente yo creo que también los seres humanos debemos de decidir qué hacer con nuestras vidas siempre entiendo el dolor y sé de lo que haces sí 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 pero mira ahora tengo mis dos padres aquí porque aparte digo aquí están yo lo siento ahorita están aquí aquí está mi papá aquí está mi mamá porque mi padre pues igual se acaba de ir hace ocho meses por el tema del COVID pero no yo ya aprendí que no es una estamos tan aferrados a esto Gustavo que si sentimos que si esto no está y que si yo no tengo la capacidad de agarrarte tocarte es que es una tragedia no ellos tienen la libertad de estar en un lugar mejor que nosotros nosotros estamos sufriendo y pagando deudas y viviendo problemas existenciales ellos ya están libres totalmente y tenemos la libertad de que nos acompañen donde sea sin depender de un cuerpo para subirse a un avión y viajar a donde vamos nosotros él y ella estamos aquí ahorita escuchándote y agradeciéndote un día le digo a Anacelia háblale a mi mamá para decirle que estamos aquí platicando porque ella ya sabe de ti mi mamá pues como buenas mujeres le dijo yo no estaba escuchando obviamente pero dijo mira no está Raúl escuchando no yo me voy a morir pronto te lo es tu hijo cosa es tu hijo te lo encargo y entonces llegó que Anacelia se empezaba a poner otro ojito rojito rojito y se empezó a llorar y dije pero yo me iba pues iba volteando el techo y dije piensa que está pasando y yo ¿qué pasa Anacelia? no, no tu mamá es que no, no, no no pasa nada y nunca me dijo nada a los años me dijo es que yo voy a ser tu madre de aquí a que yo me muera ¿no? él es Raúl Méndez el chacorta para muchos de nosotros yo soy Gustavo Adolfi Infante y esta es mi última palabra